Hola, hoy vengo a hablaros de Un animal salvaje, otra novela de John Dicker. Esta se la regalé yo a mi hermano, me la crucé un día por ahí, no conocía al autor ni nada de eso y la vi en un estante como la mejor novela del año, etc. Y bueno, para regalito de cumpleaños, como se suele hacer en mi casa. Y la verdad es que tengo dudas de cómo plantear hablar de este libro, porque es un libro que desde el principio va dando pistas para cómo acaba el final y es muy difícil hablar de él sin reventar, no sé, el argumento, las expectativas que se van creando. A mí me ha encantado el libro, es de estos que te quedas enganchado para seguir leyendo y no sé, es la historia de una pareja que aparentemente es perfecta, viven en Suiza y son perfectos porque tienen trabajos que todo el mundo podría decir que son perfectos. Trabajan uno en banca, la mujer es abogada, tienen dos hijos aparentemente maravillosos, viven en una casa de ensueño, en un lugar idílico porque está cerca de la ciudad donde trabajan, pero también está en el campo, la casa aparentemente es perfecta y su vida es perfecta. La historia habla sobre ellos dos, cómo conocen a otra pareja de la zona, esta pareja su vida ya desde el principio se ve que no es tan perfecta y se conocen porque coinciden en el fútbol de los niños, ellos aparentemente son ricos y veréis como todo el rato estoy hablando de las apariencias porque va de eso, del mundo de las apariencias. La pareja que entra en juego con ellos desde el principio se ve que tienen problemas, es una pareja que vive en una zona junto a ellos pero que es como una especie de barrio pequeñito que no son tan pudientes económicamente hablando y el marido de esta pareja se queda fascinado con la mujer, digamos de la mujer protagonista, por decirlo así. Sí, tanto es así que empieza a espiarlos, de hecho aquí es como se ve la imagen, como empieza a espiarlos porque el tío está hasta las trancas de la mujer de esto, la ve como una diosa, la ve físicamente perfecta y la pareja como es y todo el glamour que resplandecen de ellos. Mientras él la está vigilando, porque claro la casa es de estas modernas que tiene todo cristal, etc., pues desde lejos la va vigilando y un día ella se percata de que alguien la está vigilando. Él sale por patas de ahí y se entera luego cuando están con ellos en una de las fiestas, se lo comentan que alguien está vigilando, pues este chico, el supuesto acosador, resulta que es policía y se ofrece para echar un vistazo alrededor de la casa y ver si puede encontrar algo o averiguar algo. Y ahí se da cuenta de que además de él hay otra persona también acechando a la familia y ahí es donde parte la historia, ¿de acuerdo? Desde el principio ya se sabe que hay un robo al final de la historia o desde el principio se sabe que hay un robo y que el protagonista o el marido que es de la pareja protagonista es el que está perpetuando ese robo, lo cual ya te hace pensar que cuántas vueltas va a dar esta historia para que al final tengas un final sorprendente o algo que te llame la atención. Y la verdad es que Joel Dicker aquí lo hace muy bien, porque te va desvelando poco a poco secretos de la trama y cómo al final de la historia te das cuenta de que cada cosa que ha ido desvelando tenía su sentido para explicar el final de la historia. A mí me ha encantado, ya os lo digo. Y como os he dicho antes, habla sobre las apariencias sobre todo, por no desvelaros nada de qué va la historia, porque se lee en un periquete y todos son datos y todos son adelantos de cómo poco a poco se va completando la historia. Sobre todo está basado en lo que son las apariencias. La pareja principal vive un mundo de apariencias, la pareja secundaria vive un mundo de apariencias, todo el mundo vive una apariencia. Y por seguir viviendo ese mundo de apariencias, cómo se va desarrollando todo. Yo creo que es un tema bastante actual el que vivimos, el tema de las redes, etc. Aquí no sale nada de las redes ni nada, pero hoy en día todo el mundo quiere aparentar o casi todo el mundo quiere aparentar y eso nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer muchas veces o a meternos en líos que no deberíamos meternos. Desde, no sé, desde la típica imagen de Instagram, etc., en la que todo el mundo quiere parecer que es perfecto, etc., y luego tienes que vivir esa mentira o por lo menos mantener esa mentira que has hecho. Pues aquí es un poco lo mismo. Ellos intentan vivir unas mentiras que realmente no se sustentan, ambas parejas, ¿eh? Y todo eso desemboca al final en un final que la verdad es que yo no me lo esperaba. Ni siquiera cuando empiezo a dar los primeros giros que ya veis por dónde van, luego sigue dando giros, con lo cual, muy entretenida la novela. No quiero contaros nada del argumento porque creo que vale la pena leerla. Espero que os guste. No vaya a pasar como alguno que me ha escrito que alguna novela de la que ha hablado no le gusta nada. Como siempre digo, si os leéis las primeras 30, 40, 50 páginas y no os gusta, pues fuera el libro. Bueno, yo dudo que esta, las primeras 30, 40 páginas no se enganche porque ya os digo, es que desde el principio ya se plantea cosas que dices, bueno, ¿esto dónde vas a invocar? Si ya me estás diciendo dónde está al final, ¿cómo le vas a dar la vuelta a qué vas a hacer? Con lo cual yo creo que vale la pena. En fin, espero que os paséis un buen rato leyéndola y que os guste mucho. Hasta luego. ¡Gracias!